bueno señores un nuevo capítulo de álbum review en esta ocasión en esta ocasión hemos traído a sound kit el que ahora se hace llamar sound kit bueno antes de entrar en el tema no cuál fue el motivo por el cual te cambiaste el nombre tío pues es que cuando vas a tomar la cosa en serio y cuando tú lo hacías de cachondeo no es lo mismo de cachondeo tú puedes poner algún nombre al azar y a la larga te das cuenta que esto ya es de otra persona a veces eso es lo que me pasó me he dado cuenta que le es kit hay un tío en estados oídos con ese nombre y para que no me tomen de cachondeo pues lo he cambiado wow list kit en tu nueva etapa apareces con cosas que la gente no esperaba la primera entrevista que te hicimos ya lo podéis encontrar ahí en nuestro canal hay una persona que puso en los comentarios de youtube preguntarle por qué canta en inglés porque canta en inglés y me di cuenta que wow esa fue una pregunta buena que se me pasó y voy a aprovechar en esta ocasión a hacer esa pregunta por qué cantabas en inglés pues en verdad porque cantas bueno cantaba y canto porque yo he crecido escuchando mucha música americana y yo siento como que en inglés me salen mejor las canciones sientes tú hablas inglés un poco puedo hablar en plan ya hablarla mantener una conversación si tener una conversación fluida en inglés sí ok a mí me interesa sobre todo saber en qué te inspiraste para darle nombre al nuevo trabajo que sale el día 2 de julio si lo vais a ver si veis esto antes o cuando lo veáis esto salió el álbum salió el 2 de julio va a salir si estamos grabando antes del 2 de julio se titula loner lo que significa solitario sí y qué pasa que yo he crecido en plan loner también solitario y yo cuando me he metido en el mundo de la música me he metido en el mundo de la música me he metido loner hecho hecho como te dije en la otra entrevista disqueras que luego han fracasado lo hacía loner y qué pasa me he pegado loner he hecho pues el álbum es pues va a hacer loner porque tampoco hay colaboraciones soy yo solo pues loner y loner es como mi identidad mis seguidores ven loner y saben automáticamente ese es de son que por eso sin duda sin duda unas explicaciones que tienen sentido y algo que está dentro no dentro de todo lo que vamos a ver en adelante la identidad del iski dentro de todos sus trabajos vemos aquí un track list un poco cuando yo aquí no es que un poco muy 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 creativa ha sido creativa sabemos que estás trabajando con un equipo de gente creativa valga la redundancia green house salta to all the people at green house en especial a tato wow como ha sido eso no como te convencieron ya sé que tu hermano mayor está ahí en green house pero como fue que te convencieron los de green house para que pasas a formar parte de green house pues tío es yo antes formaba parte de ayon sí y yo antes de formar parte de green house yo ya hacía como algunas canciones es mi hermano es productor y él me llamaba ven en mi casa grabamos algo grabamos así empezó el álbum como broma grabamos una canción vuelvo con ayon sabes yo antes no tomaba en serio los proyectos de green house vuelvo con ayon mis proyectos con ayon y qué pasa que cuando hemos grabado como cinco canciones mi hermano y yo él me sienta y me dice mira esto este es el proyecto me ha explicado me ha explicado y me ha dicho tú piénsatelo y yo ok lo he comentado con los de ayon y en verdad he vuelto a hablar con mi hermano tú ya sabes que las disqueras cuando te quieren ya sabes cómo va lo de los contratos y tal y yo he dicho ok me quedo con green house aparte estoy muy cómodo ahí también es que todo queda en familia y además es un ambiente muy acogedor no sí vamos a hacer el orden como no han puesto números aquí lo que vamos a hacer es ir de dentro para afuera como dijo que bien más en la entrevista que le hemos hecho ahí en nada nada más la verdad puedes encontrarlo dentro de nuestro canal de youtube o sea de dentro para afuera empezaremos con mi móvil mi móvil todas esas llamadas esos sms whatsapps esta es una canción que hemos grabado en batatío y cómo fue cómo fue no no la hemos grabado aquí fue la última en grabar en qué os inspirasteis para escribir eso de mi móvil pues te voy a ser sincero si yo iba a grabar yo no tenía el título de ninguna me voy al estudio grabo la canción me voy día siguiente cuando vengo encuentro que mi bro ya puesto un título ok pues de que era el título pues que él me mandó la vida por whatsapp en plan de la estaba creando sí y yo cuando era chaval vivía con él y él y yo escuchábamos el mismo tipo de música y esa canción es en verdad la especial para él y para mí nos gusta mucho es la que ok tenemos una conexión ahí me enseñó la vida y me dijo esta vida yo la existió esto me suena el pasado tío tú y yo ahí y hicimos la canción sí en verdad es una de mis favoritas en el álbum mi móvil wow ya ya estuve hablando con luís ahí en las en las cómo se suele llamar eso como lo llaman delegation estuve hablando con él ahí me comentó un poco no ya hablar con él más sobre sobre todo esto para los que no lo sabéis luís es un dj y productor que es el que está trabajando con él es el hermano de el iskid y es el que está de soundkid no más sorry 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 the soundkid yeah the soundkid es el que está trabajando ahí con con the soundkid y otros muchos más que hay por ahí todo listo crees que ya estás listo para para salir a la calle para demostrarle a la gente sí y eso es lo que hablas en la canción sí en la canción respondo algunas que otras tiraderas que me han hecho tío y qué pasa todo listo la vida es diferente es un ambiente diferente al que no hago casi sí mola me ha gustado el vibe los kicks y todo listo respondiendo aquí una esta barra respondo a este punto que esta barra y así y vamos a ver si ahora mismo tres loba viene con con todos los fajos que puede tener ahí que lo que que lo que les aunque les diría tiene sus fajos también por la ventana es en entras o sales por la ventana que hacéis por la ventana esa canción sí que grabamos en bata para mi novia tío tú sabes que esto de tener novia cuando eres artista es un poco es un poco así no sí como como tú decides salir a los medios de comunicación y decir vale es para mi novia es para mi tal a ti no te da miedo que no porque miras cuando eres un artista todo el mundo no va a ver tu lado personal si tu lado personal solo te van a ver como a este le importa una mierda es famoso que más si yo hago esto con él pues ahora cuando tú tienes una novia ella va a estar ahí contigo porque a los artistas los artistas también se sienten mal sí y si tú no tienes novia bro todo el mundo no va a saber que tú te sientes mal yo no sé y pues por la ventana es una historia un poco así estábamos en bata mi bro yo ahí también green house tiene un estudio estábamos ahí fue en diciembre sin un punto un punto y antes de grabarla yo no tenía la letra realmente me escribía mi novia ya estaba aquí me escribía hoy este extraño te echo de menos un punto un punto un punto y yo también y cuando me fui al estudio que la beat y compuse y luego tampoco había título mi bro puso por la ventana también wow por la ventana yo veo mucho que pones en tus en tus fotos de instagram what that means tu eres de añizo o que sí soy de añizo tío es like en guinea conoces solo malabo bata añizo también es una city no soy de añizo tío solo a la toda esa gente de añizo tío mis padres también soy de ahí pero yo mi padre es de ahí tío pero yo soy más crioman yo soy de la capital cien por cien por la ventana vamos a ir ahora yo voy a dejar lambo para el final no y iremos a drama cuánto drama rodea la carrera de sound key cuánto drama rodea este álbum bueno un montón tío un montón con todo lo que ha pasado tú ya sabes luego he estado como que me acosan y aún sigue el acoso pues por eso esta canción esta canción es más como que estoy más estoy más cerrado en la canción estoy más solo yo mis amigos y ya está voy a aprovechar eso de esta canción de drama para que nos expliques más o menos como de sound key anteriormente list kit ha manejado todo ese ese aura negativa que le ha empezado a rodear desde el momento en que salió y dijo eso acerca de kiko b y de gtv en general normal normal la verdad tío yo lo dije comentarios negativos positivos todo el tiempo y yo soy una persona positiva yo creo que si fuese que yo he cogido todo eso negativo lo hay en mi cabeza si ahora no estoy haciendo música la verdad porque tío sabes que kiko es un tío grande y el tiene un montón de gente y ahora yo he estado como que mira decir lo que queráis soy el fucking boss así he estado y en verdad lo he llevado bien pero si greenheart te propusiera hacer una colaboración con trisoba o con kiko b2 tú aceptarías en verdad yo siempre lo he dicho no me gustaría cantar con kiko tú me entiendes pero si es tema económico porque todos salís ganando haciendo una colaboración sí eso sí háblanos de cómo monitoreas la ciudad dentro de tu canción monitor yo tengo a media generación inspirándose en mí es algo que te digo por más hate que me entre tengo a una media generación que se inspiran en mí así que soy el monitor tío por eso esa canción es el que el que les dice señores así 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 en esa dirección ahí vamos ahí sí sea bata malabo sí todo eso la mayoría de chavales de nuestra generación la generación que viene inspiran en mí hasta ahora qué es lo que sacarías de green house para poner en todos los record labels o en todas las organizaciones en las que has estado y muchas cosas la verdad la profesionalidad la puntualidad la familiaridad con la que trabajan el cariño muchas la verdad sobre todo la profesionalidad sobre todo la profesionalidad y esto que has marcado ahora la puntualidad es muy importante por mucho que cada uno siempre esté haciendo sus cosas o esté de un vibe diferente siempre es importante cumplir la puntualidad es muy importante si quedáis en esto hace esto háblanos un poco de ese coche que metiste en una piscina en una piscina es el Lambo el Lambo pues en verdad la canción was like no sabría explicártelo pero sabes que hay cosas diferentes en el álbum un poco de postureo un poco de esto pues en verdad la canción no va para Lambo la canción va más de ok soy capaz de traer un Lambo traer un Lambo a Guinea Ecuatorial y coincida cosas así y tal de hecho en el videoclip no hay nada de Lambo es en plan algo muy diferente tú te esperas esto pero tú te vas a encontrar otra cosa no de hecho yo he visto algunas tomas de lo que habéis hecho de videoclip y me ha sorprendido bastante no hay algunas cosas igual el vídeo no guste pero ciertas cosas que hay dentro del vídeo nadie lo ha hecho aquí nunca y son cosas que ya van a llamar la atención y van a sentar precedentes de tal forma que todo el mundo va a empezar a copiar eso y va a querer hacerlo la gente ya se ha acostumbrado a que cuando yo hago un videoclip me vean con un coche lujoso me vean con no sé qué pero qué ha pasado en el videoclip que he hecho una caravana de taxis eso es lo que te digo en el rodaje venía mi hermana con su coche ella tiene un lexus grande ella por ahí me ha preguntado tú qué haces con un videoclip así en plan con ese coche le ha dicho nada videoclip me ha dicho pilla otro coche le ha dicho no esto sabes es like la gente va a estar un poco pero es más o menos el vibe y nunca has pensado llegar a ser un video ahí en añís o sí muchas veces muchas veces quiero hacer también en pico basile creo que eso ya te lo comenté en muchos pueblos la verdad quiero hacer no me gusta pero es que aquí aquí carecemos de una logística que nos permita hacer todas esas cosas sí normalmente no me gusta hacer videos en la ciudad sí por eso mis videos en la city son más enferados en los mismos sitios y moverme mucho y ya que estamos haciendo esto antes de que salga el lunes cómo esperas que la gente el público en general reciba ese nuevo trabajo pues tío sabes que hay dos públicos el público que te quiere y el público que te odia pero en verdad yo espero que lo reciban bien porque tío esto es un trabajo especial para mí no sólo para mí para el team también el team learner sí Greenhouse es un trabajo muy especial y espero que lo reciban bien la verdad cuál es tu canción preferida dentro de todo el álbum la que más te ha marcado la que tú dices mira este álbum no podía haber salido sin esta mi móvil mi móvil mi móvil mi móvil y Lembo ok y nada más si tienes algún mensaje quieres decirle a la gente tal este es el momento para que lo hagas pues no sé cuándo va a salir la entrevista pero el día 26 de este mes el videoclip de Lembo está fuera en junio 26 de junio sí sí que quiero quitar primero una canción antes del día 2 el día 2 tenéis todo el álbum en todas plataformas sí seguirme a mi Instagram The Sound Kid y nada estamos activos por la city vamos a hundir la isla ok sobre todo eso vamos a hundir la isla eso es lo que más me ha gustado somos de la isla y venimos aquí a adueñarnos de nuestra isla pues nada gracias a ti The Sound Kid y a la gente de Greenhouse por todo este trabajo que estáis haciendo por esto que nos habéis permitido hacer aquí en Grand Friend claro sabéis vosotros esto es Album Review y nada más gracias por estar ahí